... Sí. Gracias. Sí. Tomá. Buenos días, señor. ¿Qué se le ofrecen? Buen día. Tenía a renovar mis documentos. Bien. Tiene que llenar el formulario. Gracias. Hola. Sí. ¿Estás? Sí. ¿Te acordás la parte? Gracias. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Soy siempre el mismo? ¿Soy siempre el mismo? Buenos días, señor. ¿Qué se le ofrece? Sí. Tengo que hacer la renovación de él. Muy bien. Tiene que llenar este formulario. Luego pasa y pide el número. ¿Soy lo que otros necesitan que yo sea? ¿Soy lo que quiero ser? La palabra identidad proviene del latín idem, que significa lo mismo, lo que se repite siempre igual. ¿Qué? 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 Parecería que para responder la pregunta acerca de nuestra identidad deberíamos encontrar algo inmutable en nosotros. algo que no cambia nunca pero se puede pensar la identidad así en el mundo de hoy se puede encontrar algo que no cambie en un mundo donde todo cambia tal vez una identidad estable nos brinde un poco más de seguridad nos ayude a entender quiénes somos pero también tal vez nos asfixie y nos condene a abandonar la búsqueda o alguien cree que la pregunta por la identidad tiene respuesta y Gracias. El principio de identidad es uno de los principios que la filosofía occidental ha postulado para ordenar lo real, el mundo que nos rodea. La identidad nos asegura que cada entidad es idéntica a sí misma, o sea, que cada cosa es lo que es y no es otra cosa. La identidad es lo que define la naturaleza o esencia de cualquier entidad, sea una cosa, una persona o un grupo. Esta naturaleza puede ser reconocida por sí misma sin considerar sus elementos accidentales. Por ejemplo, Luis es Luis y esto define su identidad. Es lo que no cambia, mientras que resulta secundaria la ropa que utiliza, el color de su pelo o sus diferencias con el resto de las personas que están aquí. Luis es Luis. Es lo que no cambia y esto define su identidad. No es que no sean factores importantes, pero, en términos absolutos, habría como un Luis en sí mismo, totalmente independiente de otros factores accidentales, como el color de su pelo, su bigote, de sus ideologías, su religión, de sus prácticas de consumo o de cualquier otro factor accidental. Llamamos a esta forma tradicional de pensar la identidad con el nombre de esencialismo. Una esencia es, por definición, aquello que hace que algo sea lo que es y no otra cosa. Algo que se mantiene sin cambiar, mientras todo el resto puede modificarse. ¿Qué es lo que no cambia nunca de Luis y que podemos, por ello, considerar su esencia? La respuesta fácil sería separar en Luis sus ropajes de su esencia. Es decir, tendríamos, por un lado, su vestimenta, sus consumos, sus prácticas cotidianas, sus costumbres, todo lo que lo conecta, en fin, con su aquí y ahora. Por otro lado, si descartáramos todas estas características circunstanciales, Luis seguiría siendo Luis. O sea, nos encontraríamos, supuestamente, con su esencia, con algo más profundo que lo define. Y, sin embargo, este supuesto Luis desnudo ¿no está todavía inscripto en un aquí y ahora? Digamos, todavía es Luis. Tiene un nombre. ¿Y no es el nombre también un producto de la cultura? ¿No hay algo más allá de lo circunstancial, de lo accidental que hace a cada persona? Si la respuesta es sí, estamos hablando de esencias. Si la respuesta es no, se nos empieza a desmoronar un concepto clave del pensamiento occidental. Porque si no hay nada más allá de las circunstancias que definen lo que Luis es, ¿cómo sabríamos que se trata siempre de Luis? Gracias. Por favor. Gracias, señor. Perfecto, gracias. Ya está todo chequeado. Bárbaro, gracias. Bueno, con esto tomá asiento, ¿sí? Y esperá que te van a llamar con la fila... ¿Estás allá? Una esencia es, por definición, aquello que hace que algo sea lo que es y no otra cosa. De todas maneras, el esencialismo tiene problemas más grandes cuando pasamos de pensar identidades individuales a identidades colectivas, como las sexuales, las religiosas, las culturales y las nacionales. Señoras y señores, está por comenzar el partido. ¡Apistuta para el arranque! A su izquierda está mal. Una lectura esencialista de la nacionalidad plantea, por ejemplo, que existe un ser nacional o una argentinidad con una naturaleza clara y definible. Pero en países de una larga tradición inmigratoria como el nuestro, se vuelve realmente muy difícil saber cuáles son sus características. ¡Muerto! 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 Lo importante es cómo se fundamenta esta idea. Porque una cosa es que se puedan identificar ciertos patrones de comportamiento cultural de los argentinos. Y otra cosa muy distinta es querer justificar una esencia nacional, como si existiese un ADN argentino por haber nacido en este territorio. En nombre de la esencia argentina, se han excluido y se sigue dejando afuera a muchos argentinos. ¿Y si lo que denominamos identidad en sentido estricto no existe? No existe. No existe. No existe. No existe. O mejor, ¿qué pasa si lo que consideramos esencias no son más que construcciones de sentido hechas por el hombre de acuerdo a intereses, procedencias o contextos particulares? Tratá de no pestañear, ¿sí? A ver de nuevo. Quietito. ¿Qué pasa si pensamos que la idea de esencia responde más bien a una cuestión de poder? Esto es, a pretender fijar una idea particular como si fuese una idea verdadera para que nadie pueda modificarla. A ver, un poco más relajado. Relajado. ¿Qué pasa si cambiamos el fundamento mismo de la identidad? Y empezamos a pensarla más que como una certeza, como una búsqueda. ¿Qué pasa si, en vez de preguntarnos quién soy, nos preguntamos qué voy siendo, cómo me voy creando mejor a mí mismo? ¿Qué pasa si entendemos que todo lo que pensamos como natural, lo que concebimos como naturaleza, no es más que una construcción de sentido? Ya está, ¿eh? Podés retirarte. Ya está, ¿eh? Podés retirarte. Tanto tiempo te estuve esperando. Tanto tiempo te estuve esperando. Tanto tiempo te estuve esperando. Tanto tiempo te estuvo esperando, tanto tiempo, tanto tiempo. Contingente es un término que se opone a necesario. La contingencia postula que las cosas siempre pueden ser de otra manera. Sí, es por el DNI. Sí, ¿tiene que tramitarlo? No, es por un error. Mientras que la necesariedad sostiene que las cosas son de una única manera. Y así son para siempre. ¿Qué tipo de error? Bueno, en el nombre y el género. Tengo la autorización del juez. Ah, perfecto. Ajá. A ver. Claro. Por ejemplo, es necesario que un triángulo tenga tres ángulos para ser triángulo, pero es contingente que esta lapicera sea azul porque podría ser negra y seguiría siendo lapicera. No, claro. ¿Hace falta algo más? No, no está todo perfecto. El error fue nuestro. Bueno, le pido mil disculpas. Yo voy a verificar una cosa adentro. ¿Me aguarda acá? Sí. Gracias. ¿Julia? Sí. Un segundito, ya vengo, ¿sí? Una identidad contingente subraya el carácter cambiante de lo real. Las cosas devienen siempre porque su sentido, que es establecido por los hombres, cambian siempre. Ya está. Sí. Te pido mil disculpas. El error, como te dije, fue nuestro. No, está bien. Quédate tan... Bueno, mira. A ver, dame un segundito. Julia. Sí. Te pido que mandes a reimprimir esto, por favor. Sí, cómo no. Gracias. Sí. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo te voy a dar una constancia. Necesito que la rellenes. ¿Sí? Y con eso no vas a tener ningún problema. La firma al final. ¿Acá? Sí. Ahí va. ¿Su nombre? Carla. Bueno, te pido mil disculpas. No te hagas problema. ¿Cómo es tu nombre? Yo sé que este es un tema muy delicado. Mi nombre es Esther. Esther, mi amable. Gracias a tu colaboración. Sí, que te quiero. Sí, que te quiero. Eres tú para mí. Sí, que te quiero. Para los antiguos griegos, el hombre era un alma encerrada en un cuerpo, mientras que para nosotros, hoy, somos una especie más, entre otras, de las que habitan este planeta. Y estamos en constante transformación. ¿Pero hay un ser humano en sí? ¿Hay una definición de la esencia del hombre? ¿O el hombre es un ser contingente que se está transformando y reinventando todo el tiempo? ¡Papá! Hay un filósofo griego llamado Heráclito de Efeso que es también conocido como el oscuro. ¿Por qué era conocido como el oscuro? Porque de él nos han llegado muchos fragmentos de su obra, pero todas están escritas así en un tono enigmático, en un tono misterioso, en un tono poético. Una de las frases más famosas de Heráclito, que por ahí conocen, dice lo siguiente, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Esta frase famosa de Heráclito pasó a la historia porque representa la vigencia del cambio por sobre todas las cosas. O sea, ¿qué nos está diciendo Heráclito? Que nosotros somos como un río y estamos todo el tiempo cambiando. Cuando tratamos de entender quiénes somos, si somos siempre el mismo, está bueno volver siempre sobre esta frase para darnos cuenta que como un río, a cada hora, siempre estamos siendo otros. Dance. Dance. Lo que concebimos como naturaleza no es más que una construcción de sentidos. Si uno está haciendo otro todo el tiempo, ¿es cuestión de elegir cada uno la identidad que uno quiere? Lo contrario al esencialismo. No es una sociedad donde un conjunto de yoes eligen libremente qué quieren ser a cada hora del día. Esta forma de entender la identidad confunde identidad con consumo. En una sociedad de consumo, nuestras identidades culturales están atravesadas por el consumo cultural y las marcas se ubican por encima de los productos. Esto hace ingresar a la identidad en el terreno de las estrategias de marketing. Pero si somos lo que consumimos, ¿no somos lo que otros quieren que seamos? La identidad, en definitiva, es un texto. Es un relato que nos hacemos nosotros mismos sobre nosotros mismos. Nos contamos a todo momento lo que somos. Nos contamos para contarlo. ¿Qué más? No, no, no. Bárbaro. Chau, chau. Luis. Ajá. Sí, Luis. Bueno, contame. Contame, 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 contame. ¿Cómo sos? ¿Qué experiencia tenés? Bueno, antes que nada, me considero una persona muy capacitada para el puesto que ustedes están ofreciendo. Soy muy proactivo. Soy una persona que siempre está atenta a las necesidades de los demás. Tengo muy buena relación con mis compañeros y soy una persona muy capacitada. Cuando Luis habla de sí mismo, no está poniendo en juego toda su verdad. Creo yo que... Lo que hace, en parte conscientemente y en parte no, es combinar una serie de variables que dan como resultado lo que él es en este momento. Me parece que podría ser muy útil para... Antes que nada, para... Creo yo que... Lo que él quiere ver de sí mismo. Lo que puede. Lo que hace es interpretarse. Siempre estamos interpretando, recortando, recortando, parcializando. Somos en el mundo. Estamos en un mundo social, cultural, de género, de clase. Por eso, si estoy todo el tiempo cambiando, resulta fundamental estar abierto a lo que puede inspirarme al cambio. Estar abierto a los otros. Estar abierto a lo que puede contaminarme. Una identidad cerrada supone que quede afuera siempre algo que se invisibiliza. Lo otro, lo extraño, se vuelve invisible, incomprensible o intolerable. La identidad se juega en el terreno de lo propio y lo propio se consolida encerrándose, amurallándose. Por eso, la presencia del otro, la irrupción de lo extraño, va desarticulando estas murallas, mostrando que, en definitiva, todos somos otros. Nada hay en estado puro en este mundo. Todo es mixto. No hay etnias, nacionalidades, religiones que no se vayan constituyendo en el contacto con lo diferente. ¿Qué mundo, en definitiva, queremos? ¿Un mundo solo para los semejantes o un mundo abierto para todos? Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, la cara más bonita que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye, no puedes comprar mi vida.